Sienta por aca A las 5, Taco Veinte minutos para dormir En cuanto tiempo, una hora? No se A las 6? Ya te parece iré a las 7 ¿Eh? Te parece iré a las 7 Ya va, ya va, ya va Porque yo tambien traigo como cazueñillo Si te escucho que te estas Que te estas perfumanteando, Taco Cazueño Oye, estoy así no voy a decir Tenía bastante tiempo y extrañaba este mapa No te escucho activo, Taco Estoy cansado Ay, como estas abriendo la boca con un caimán A poco Taco, yo ya voy a hacer un generador, y tu? Ruina ¿Cuál es la esternerina? ¿Qué no es ruina? Uy ¿Quién me esta robando mis cajas, hombre? Muy bien, ¿Ves? Muy bien Muy bien ¿Se desconecto? Se desconecto Se desconecto porque la vacileo bien rico No, Taco No, Taco, no empieces con huevas, oye Pues, porque por... No, ¿Ves tu, Taco? La vacileo bien rico Toco 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 Vale, invito pues Si lo de yo hubiera Cada vez estaba con Me salentinas la piel ¿Tú quatre Toco 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 beitet Toco No tengo monedas moradas ni monedas verdes ni monedas rojas Tienes que previsión, si tienes, yo te dije si tienes Ah, ya es listo, dejó Todavía hay que esperar a que llegue otro on Hay que esperar Ya llegó Nivel 18, pero bueno Ah, tiene linterna, a ver si la puedo convencer ¿A qué aventaron? Mapa y no sé qué más ¡Taco me pegó ese sueño, no lo mames! Si, te lo pegó vía internet Ah, salió luego de un generador, con Dave, con Navikin Ok, ok, yo salí Con el viejito chapucero Yo salí solo en una casa Ah, no, es tranquilo Con el viejito chapucero Llave, llavecita rosa Taco, qué suerte tienen Con el viejito chapucero Con él Ah, mira What the fuck? Te acabo de pisar ¿Qué se fue? ¿De quién eres ahora? No, es el que corre rápido ¿Cómo se llama? ¿El Billy? No, el otro El chaparrito que es el enano Ah, la legión Regreso El generador en el que estaba Pero primero voy a tumbar este totem ¿Qué onda? ¿Por qué me dijiste que tenía sueño? Qué culebro, el hongo se desconecta ¿Lo sacaste tú o qué? Le hice salvado de linterna Pero este güey se paró junto a mí Y pues me dio un fin Y lo vuelvo a tumbar ¿Y lo vuelvo a salvar? ¿Y lo vuelves a tumbar? ¿Y me viene a seguir el compañero? Últimamente me han estado siguiendo Yo también estuve haciendo mañana Y me van a seguir a donde yo estaba No Lo vuelves a tumbar No, ahora el chile aquí viene por mí Viene el resto Saca tu taco, salgo No, ahora no pude Es que me estaba siguiendo el compañero Mira, está forcejeando al hombre Ahí está, coquepo Incluso ahí se ve cómo va bajando rápido La del agotamiento Es por él, corre Ahora sí, ella Se va a seguir Usando su habilidad Está inútil, man Mira, mira, mira Esto, man No, esto me han tocado con el killer, eh Eso me han tocado con el killer A mí también me está siguiendo Inútil Mierda, man Míralo Inútil, güey Inútil, güey Rango 18 Rango 18 Viste, espera Ok Si puedes Cúrame y te vas a hacer Gino Pues nos hacemos este de aquí Estabas a nada que te curara, mano Bueno No vengas al chico, huevone No, me lo voy a llevar Pero curate y repare Ya Estoy en el chico Ahorita hago ese generador donde tu estabas Pero primero voy a tumbar el... Totem Totem y shit Ah, que llegó el pup Yo no se como tiene prestigio Y no sabe ni por que te siga Quiere que lo curen a la boda y ya Pues que no mame el cabrón No vengas a nada, hombre Cuando ya lo termines Si es que... Bueno, yo sigo haciendo este generador Lo veo difícil ganar esta Taco Taco, pero tienes... Tienes... Eh... Llave, no? La traí ese no ¿Quién? Ese no Ah, el taco se la diste o no? Pinche taco No No, Taco te pasaste porque le daba la llave, man Mira, ya quedaban dos generadores, ahorita nos pusiamos a buscar trampilla Sí Es para que se desconecte el blanca y por... No lo sé No lo sé Acabas de esto nuevo Eh? Acabas de esto nuevo Sí ¿Qué? ¿Segundo cuelga? Ah, sí, segundo cuelga Perdón, te está campeando hoy Me está campeando? Entonces vete a hacer otro final ¿Cómo pues voy a dejar a mi amigo, Taco, morir? Taco, ¿qué está haciendo el otro, fíjate? Eh... Está ya muy lejos, creo que... ...reparándonos en el... No sé si reparando o destruyendo Bueno, que te curo Cúrame No dura nada, perdón No, ahorita seguro se va a morir el insta ¿Ya cuelgué llevado? ¿Segundo? Sí, ya, va a ser subsuriente Si no sabe forzajear se va a morir ya Fíjate en dónde... ...dónde está colgado Si es que se muere para encontrar la llave Tiene la llave, ¿verdad? Él sí Ah, llegué en Che con la última cara ... 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